En primer lugar quiero dar las gracias a aquellos amigos que se han suscrito a mi canal. Suscríbete a mi canal ahora para obtener el pronóstico diario importante para México. Carl se convierte en un ciclón post-tropical. Lluvia localmente fuerte aún podría resultar en inundaciones repentinas y deslizamientos de lodo sobre porciones del sur de México este fin de semana. Unas 80 millas 125 kilómetros oeste de Ciudad del Carmen, México. Unas 95 millas 155 kilómetros este noreste de Coatzacoalcos, México. Vientos máximos sostenidos 30 millas por hora. 45 kilómetros por hora. La presión central mínima es de 1.007 megabytes. A las 4 am CDT-9 UTC, el centro del ciclón post-tropical Carl estaba ubicado cerca de la latitud 18.6 norte, longitud 93.0 oeste. Los el ciclón post-tropical se desplaza hacia el suroeste a unas 5 millas por hora, 7 kilómetros por hora. Se espera un movimiento hacia el suroeste a oeste-suroeste hoy. Y el centro de la baja debe moverse a lo largo de la costa del sur de México esta mañana. Y tierra adentro hoy más tarde. Los vientos máximos sostenidos han disminuido a cerca de 30 millas por hora, 45 kilómetros por hora, con rachas más altas. Se pronostica un debilitamiento adicional y la baja se espera que se disipe esta noche. La presión central mínima estimada es de 1.007 MB.